Por ti, esta letra va por ti, va por María Por ti, porque he tenido que escuchar Por la boca toncería Que si tú ya no ves, ves de mí Que el teatro está mejor sin ti Mientras yo me lo comía María es una señora Que aun siendo carnavalera Nunca tuvo preferido María es una señora Que se deja la garganta Pa' gritarle a todos sus hijos Con su ole macanaya Prego no los carnavales para el mundo Desde el falla El teatro sin su voz Se está muriendo de pena Porque falta la ilusión La garra y el corazón María la hierba buena El teatro sin su voz Ya no echa como él quisiera Si aquí un grito de María Ya no vale por febrero Y ahora quixilla cualquiera Y se levanta el gallinero Grito que todos sabemos Que se compran con dinero Si yo tuviera a esa gente Ahora mismito aquí en frente Con respeto le diría Que aquí los carnavaleros Se bautizan por febrero Con un grito de María 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 Con un grito de María